La música es celestial. ¿Cequiste la orquesta San Carlos V? ¿Acá? Es que cambiamos la música, a la mujer no le gustaba mucho. A mí me gustaba. Y si sigue antes del partido. No, pero no, la música de la barra y todo eso. ¿Hubiera sido bueno sin música para escuchar mal los griterios, dice usted? Es que, ¿sabe qué? Los va a sorprender con las notas que puso. Ya, vamos a ver. Vamos a empezar con las cinco mejores. Sí, vamos con la primera. Ya. Muestren. Dale. Huerta. Creo que fue lo mejor de atrás. ¿De Católica? Sí, hasta Uruguay yo creo que técnicamente no estuvo bien hoy día. Cada pilotazo que mandaba. ¿Qué tiene que ver hasta Uruguay? No, porque estaba jugando mejor él. Iba todos los cruces, sacaba bien, jugaba bien. O sea, hasta Uruguay hoy día no jugó bien. Que él jugó bien, él jugó mejor que hasta Uruguay. ¿Él lo hizo jugar mal hasta Uruguay? No, no, él está jugando mal porque quiere. Yo no encuentro bien. ¿Quiere justificar la nota de Huerta por hasta Uruguay? Yo no encuentro que haya jugado. ¿Te gustó a ti? ¿Huerta? Sí. Uy, bien. Sí. Sí, a mí me gustó. Fue defensivo, fue defensivo, pero lo hizo bien. ¿Estos son los cinco mejores católicos del partido en total? Del partido en total. Ya, yo estoy viendo mi software. ¿Sí? Porque yo estoy empezando a dudar. Y Valver Huerta, fíjese, está entre los mejores del partido. Lo felicito. Porque él quiere poner otra sección de notas. No, está bien. ¿Vamos con la nota? A ver, póngale. ¿Dónde está la novedad? ¿Me ayudas, Vichy? Sí, señor. Ah, lo digitalizamos. Claro. Ahí está. Yo con el Vichy, ¿qué? Ahí está. Bandejea, Bandejea, Borgi. Un 6-1. Ahí está. Ahí estamos. Esta parte es nueva, Borgi. Un campeón del mundo. Campeón del mundo, campeón de Chile, campeón de Argentina. Termina siendo un modelo. Perdón, perdón. Termina siendo un modelo, Borgi. No, pero ¿cómo? El primer gol en la historia de este estadio, además. Espero que no me hagan poner minifaldas en ningún momento. No, no. No podría ir con la mini tú. No, tendría que... Tendría que espinarte, tendría que espinarte primero. Tendría que ser una mini muy larga. Oye. Que no se hagan por olvidar con el animador, mejor. Este fue el arco, Bichy. Acá. Hiciste el primer gol en la historia del estadio. O el otro lado. Ah, al otro lado. Ya. Ya vamos con el otro. El descenso más rápido. El 6 siempre, ¿ah? El 6 siempre. Sí. El 6, el 2 no se va. Claro. Tranquilo. Pizarro. Estamos partiendo. Vicente, Pizarro, Manuel. Ya, me gustó. No me apuren en el modelo. Si bien juega cortito, no pierde muchos balones, se arriesga poquito, pero yo creo que en la medida que vaya pasando el tiempo va a arriesgar mucho más. A ti que te gusta mucho. Tú lo encontraste en el video. Manuel. Sí, sí. Yo creo que es un jugador, además, que no solo juega, sino que hace jugar a sus compañeros. O sea, entrega y se muestra, entrega y se muestra, tiene mucha precisión, es zurdo, se ve... Puede arriesgar un poco más, puede ser ese jugador que a lo mejor no lo hemos visto en Saavedra. La nota. 6-2. 6-2. Bien. Bien. Yo, ¿sabes qué? Creo que no tendría que haber salido él antes, tendría que haber salido Rodríguez. Sí, lo que pasa es que... Lo saca adelante a Pizarro. Sí, yo creo que mantuvo también la experiencia de Fuentes. Que había rematado al arco. Yo creo que más por su inexperiencia que por otra cosa ha decidido sacarlo. Ya. Vamos con otro. Vamos con el otro. Vamos, vamos. Cicotero de los caracoles, vamos. Pérez, el arquero. El tercero mejor para usted. Sí. También el mejor. El mejor. El mejor. No sacó una bien. Aquí, el primer tiempo que se la saca Costa. Si no es por esa tajada, pierde el partido. Sí, sí, pero yo creo que da dentro de los mejores. Me gustó. Juvenal, ¿te gustó a ti? Es difícil esa posición, sobre todo viniendo después de Dituro y todo lo que significó para el equipo de los cruzados. Así es que me quedo con esa nota. Incluso diría que estuvo usted algo amarrete. ¿Estoy de acuerdo? Puede ser, puede ser. Pero está dentro de los mejores. Algo avaro. Esta es la nota. 6-3. 6-3. ¿Está bien, Aldo? Yo creo que en mi criterio, para un partido que no tuvo grandes figuras, estamos siendo muy generosos. ¿Viste? Lo que más me gusta es el color azul de la modelo. Vamos al otro. No, está bien. Costa. No se van a seguir cayendo. Juvenal, te lo dejo a ti a Costa. Sí. Reparece Costa, pero con Quintero, con Mario Sala, que lo trajo, nunca jugó de esta forma. Sí, es que yo, mira, para ponerle nota, en realidad hay que, un momento de la modelo, hay que ubicarlo dentro de todo el contexto. Costa ha sido como que ha renacido. Él, en el primer periodo, los hinchas lo querían fuera, los técnicos lo querían fuera, se peleaba con todos los rivales, los compañeros lo querían fuera, y uno mismo decía, este fue el Costa que fue figura en Perú. Bueno, el tipo fue capaz de dar vuelta esto, cosa que muy pocas veces se da en el fútbol, y hoy día termina siendo un jugador que no solamente hace goles, hace asistencias, juega en distintos lugares del equipo de Quinteros, y la nota que le ponga Toby, yo le pondría una décima más. Pero antes, ¿lo querían qué? Lo querían fuera, dijo. Sí, para mí fue el mejor de Colo Colo. ¿Sí? Sí. Bueno, está adentro, vamos a la nota ahí. 6-7. Yo invertiría, ¿eh? Un 7-6. Muy seria el modelo, muy serio. No, pero es hasta 7, no se puede. Ya, y es la mejor. Muy serio el modelo. Falta... Falta un número. Sí, falta un número, ¿eh? Sí, 6-7. Ah, el mejor fue Gil para ustedes. Sí, para mí fue el mejor, para ustedes también, ¿no? Gil. Sí, sí. ¿Qué número te falta? Ahí está. Aún. Vamos a mejorar, ahí está Gil. Un 9, un 9, bicho, ponle un 9. Está bien, está bien. Ponle un 9. ¿Un 6 o un 7? Sí, un 6. No, pues si hemos puesto puro 6 y algo. 7-7, 7-7. Ya, 7, ya. Un 9, un 9. No, pero un 7 es un partido perfecto. ¿Sabes por qué no, Gil? Y sí, porque tú, Costa, yo creo que Gil, en las pelotas paradas, tomó malas decisiones. ¿Por? Porque trataba de jugar corta siempre, se hizo predecible, Colo 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 tuvo 50 córners, no ejecutaron ni uno bien. Le falta mejor un jugador de... Yo no digo que jugó mal, yo creo que jugó un gran partido de él y los tres del mediocampo Colo Colo. ¿Usted lo eligió en el mejor? En las pelotas de tenía, a Quintero le resultaba mejor en Colo Colo. Sí, acá lo ponía al Chapa y a Pinares. Sin duda. Y hacían eso. Ahora, Vichy... A mí me gustó un poquito más Costa, tampoco mucho más, pero un poquito más. No, no, te pregunto a ti como técnico, Vichy, eso de tener dos jugadores, que uno gasta mague, ¿no es perder un jugador ahí nomás? Sí, lo que pasa es que ejecutó siempre, siempre, me pone nervioso, Gil, ejecutó siempre y repito, para mí las... no tanto los tiros de esquina si querés tener alguna situación me parece bárbaro, porque encontrar al jugador que le pegue perfecto a la cabeza de amor me parece complicado, pero en esas pelotas de tres cuartos, donde el jugador tiene, a ver, la posibilidad de buscar una pelota al espacio, buscar altura o quizás buscar el arco, me parece que se hace un poco más fácil, no solamente para ejecutantes, sino para aquellos que van a buscar esos valores en profundidad. Y hubo un par de veces que era el centro periférico, ¿no? Ese centro tres cuartos, donde Colo Colo decidió que ejecutara Gil, alejando la pelota del arquero y no un derecho acercando la pelota al arquero, no sé, son decisiones que se toman en el momento y con tanto balón detenido como destacaba Aldo, a favor de Colo Colo, que tuvo un montón, no haber sacado partido de ninguno. Lo raro, Manuel, es que Colo Colo tiene buenos ejecutantes y tiene buenos cabeceadores, y tiene un cabeceador sobre un metro noventa, entonces no es tan raro que le puedan apuntar a la cabeza de Amora, yo diría que en eso todavía falta trabajo de pelota detenida de Colo Colo. Y aquí se está... Sí, vamos... Sí, estamos acá. Está complicadísimo. Estamos acá, bien. Es que estamos ensayando esto. Está más enredado que la formación de Poyet cuando subo que no jugaba al lado. Espera, espera. Vamos con las notas las más malas. Pero una sonrisa del modelo, está muy serio. Sí, es que no, es que estamos... Saber, yo creo que uno le pide más porque uno piensa que tiene más condiciones que arriesga un poco más, pero ha sido todo lo contrario. Ha ido de más a menos. De hecho, lo terminan sacando hoy día, ¿no? Lo han sacado en cuantos partidos. Yo creo que ha bajado su nivel. ¿Jue? ¿Jue? Ha bajado el nivel porque... Pero es culpa del técnico de él. Espera, la UC no tiene estructura de juego hacia arriba definida. Definida. La sacó, se fumó, no sé dónde está. O sea, fue capaz el técnico de sacar esa estructura después de tres años de trabajo. Entonces, no es nada sencillo para un volante central que está acostumbrado a quitar y a entregar hacia adelante a sus compañeros. Y si no ve a nadie, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? No, yo creo que es súper injusta esta nota. No. Yo no sé qué nota va a poner. No sé. Súper injusta. La nota. Vichy, por favor. La modelo. No está entre los peores. No estoy de acuerdo. Tres, siete. ¿Estas las ponen entre los dos? No, a veces sí. Yo le digo, viendo mi software, viendo mi software, está perdidísimo usted. No. ¿Cuántos pases dio? Bueno, ¿cuántos pases de gol dio? ¿Cuántos pases entre líneas dio? ¿Cuántos cambios de frente? Tres cambios de frente. Bueno, de al lado. Bueno, dos. 86% de precisión en los pases. Sí, bajo. No, pero depende del pasado. ¿Los miden a la cancha o antes? Dos de tres duelos aéreos. Cinco. Bueno, eso no sigue. ¿Cómo? Muchachos, si van a discutir, la modelo se está cagando de frío. Vamos al otro, vamos rápido. Injusta nota. Hubo peores en Católica. Hubo peores. Son los cinco peores, ¿todas? Del partido. Hasta Uruguay. A la modelo la perjudicaron porque le gustaron lo que se llama una mesa ratona. Técnicamente, Aldo hasta Uruguay le cuesta. Le cuesta muchísimo con él jugar. Hay tres pelotazos que tira sin intención, las tira por tirar. Yo entiendo que nadie se acerca, pero le cuesta mucho técnicamente pegarle a la pelota. Le cuesta un montón. Hasta Uruguay, ¿en qué partido fue donde hizo ese jugadón? Con Palestino acá. ¿Palestino? Con Palestino. Segundo poste, entró acá, decía Valencia. Lo que demuestra de alguna manera... Dicen que era puntero antes. No, sí. Nueve. Nueve era. ¿Pie tiene? Yo lo sacaron porque tenía amarilla, no porque estaba jugando mal. Pero ¿sabes cuál era la instrucción clara? Clara. Hasta Uruguay, quite y entreguesela a Marcelino Núñez. Y se acabó. Está ahí al lado. Pero tiró los pelotazos. Tiró tres pelotazos sin destino. La nota. Yo puedo creer que en un muy mal partido ofensivo, Católico, usted esté reventando a los defensas. No, técnicamente no. Sí, sí, lo sacaron también. No, pero porque tenía amarilla. No, lo sacan porque no. ¿Qué dice tu software? No, está equivocadísimo. Mi software dice que... ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, que está equivocado. Está entre las notas aceptables del partido. ¿Qué nota? ¿Qué nota? No, que las mías son de una a diez. Ah, no. O sea, también las notas. Si querías entrar a cortar raíces con el Toby, tenís que meterte uno a siete. El mejor de mi software es Costa, después Pérez y Zambalver Huerta. Hasta Uruguay, ¿no está? No, pero no está entre los peores. Ya está bien, pero para poner... Y de uno a diez, pues Aldo. Espérate, para poner tu software, ¿tenís modelo o que sea? No, no, yo estoy sacándolo de referencia. Yo creo, Toby, en un partido donde no hubo ni demasiadas figuras, ni gente que la embarrara mucho, creo que tu juego es muy largo. Entre un siete y un tres como y tanto, hay mucha diferencia. No, no, yo lo hablo solamente por la parte técnica, a la hora de jugar, a la hora de salir jugando. Lo que dice Juvenal, que juegue con Marcelino. No, pelotazo para arriba. Eso ya no se da acá. Pero si es porque no tenía opción de pase. No, si te detenés. Ahí está la nota. Es que no, me falta uno. Ahí está. No, para, para, aquí hay algo, hay algo. No, es que hay algo. El modelo se quiere mostrar mucho, para, para, para. Quiere mucho protagonismo. Ahí está, ahí está. Es como dijo el gobierno con la convención constituyente, hay un problema técnico. Muchachos, no era el cachuto que venía ahora, ¿eh? No, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El software de este se está metiendo en las comunicaciones. Te quieren voltear, cuatón. Te quieren voltear. Un 3-2. Según la planicia, tenía un 2 el catuto y no un 3-2. ¿Viste? Bueno, yo, yo creo, aquí se enredó todo, pero yo insisto, yo estoy con Aldo en esto. O sea, no fue un partido ni tan bueno ni tan malo de nadie como para poner un 7-1 y un 3-2, pobre catuto. No era para 7 y no era para 3. Yo creo que Juvenal, asesorándote en la tribuna, hoy día estuvo... No, 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 no. No me digan que el partido fue bueno. No, no, por lo mismo no puede haber 7-1 y 2-1 y 2-1. Hay momentos que los jugadores tienen... Nos conversamos. El gordo me preguntó. Estaba caliente yo cuando yo ando partidos, pero cuando uno ve los partidos por televisión y después los ve a cada uno, a mí no me gusta mucho verlo porque paso rabia, deja mucho que desear los jugadores. Dígame quién viene porque... No, este es el catuto, dale. Ya le dimos el catuto. Dale una nota. ¿Ya la pusimos? Ya la pusimos, sí. Ya, el otro, el otro, el otro. Pero ¿quién es el otro? Sí. Lo más malo que el catuto. Tiene que ser Puig. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, hoy no jugó. Primer tiempo, nada. Nada. El mal partido de Rodríguez. Yo pensaba que era el jugador porque uno cree que esté en la selección, pero hoy no apareció Juvenal porque en realidad, segundo tiempo tendría que haber salido él antes que Pizarro, después lo terminan sacando, pero no apareció, no fue capaz de encarar de pasarse al chapa. La J está poniendo las notas, la J está poniendo las notas, o sea... Escúcheme, después le voy a dar el papel para que usted adivine lo que dice en este... ¿Verdad? No, 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 eso no. ¿Sabes por qué se va a meter el nuevo software de Manuel? Sí, sí, sí. La nota, Vichy. Tampoco fue... Un 3. Un 3. No estoy de acuerdo. ¿Yo jugó bien? No, pero no jugó tan mal. No, 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 no. Primer tiempo no jugó, no tocó la pelota. Las pocas pelotas las perdió. Pero podría haberle puesto buena nota a Chapito González, que fue el que... Pero si ni pasó el chapa. Pero lo anuló a Martín. No, 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 ese chapa no apareció. Toby me preguntó. La mejor figura del partido anterior, se sacó un 3 en este... ¿Por qué no jugó bien? Si lo terminaron sacando, lo dieron a sacar antes. Toby me preguntó, arriba, me preguntó, ¿qué nota? Yo le dije un 4 y él me dijo un 3. No, no, a ver en la otra cámara. Está muy bueno. La mejor la convención y se iban bajando. ¿Está la nota ya? Al más bajo. Edson. ¿El más bajo? ¿Qué a uno más bajo todavía? Edson Puch. El más bajo es Forrest. No, yo te lo dejo a ti, Juber, porque en realidad Puch hoy día no fue capaz de encarar. O sea, te lo dejo a ti. ¿Por qué? Analízalo, analízalo. ¿A quién? Lo analizo. Asume, asume. Asume. Un puntero. Un puntero. Un puntero que juega por la banda, que lleva tres años encarando y hoy no fue capaz de encarar una sola vez, una sola vez, más que pescar la pelota, irse en diagonal a controlar, tiene que tener una nota mala. Si no juegue con dos delanteros, señor Poyet, no juegue con tres, porque hace que Puch la reciba por el sector izquierdo y que no encara nunca. Entonces, ¿para qué sirve un puntero que no encara? Le hicieron un foul acá, acá, al lado del área. Le pegó por Ale. Sí. Puch tenía que avanzar 70 metros para llegar al arco. No se estaba marcando acá. La nota. No está a su nivel. Tú alimentaste al monstruo. No. No está a su nivel. Me entendió mal. Yo le dije un 3-2. Si la nota mal te hubiera sido un 5, que creo que lo ameritaba este partido, un 5-5, calzaba. Sí. Pero estos dos, tres, un 7 Gil y un 2 Puch, no. Entre el 4-2 y el 6. O sea, es que hay una jugada con Jason Rojas que viene hasta acá. Sí, sí, sí. Entonces, claro, le quedan 100 metros después. ¿Cómo juega la Católica? El esquema táctico. Si usted le tuviera que dibujar en la cancha, ¿cómo sería? ¿Cuál es la gráfica? ¿Qué pondría? Aparte del 1 que pone siempre que alguien quiere. No, de verdad, de verdad. Creo que es algo tremendamente peligroso lo que acaba de ocurrir porque en tres años se generó una estructura de juego, un paneo de juego futbolístico. Y hoy lo que está ofreciendo Gustavo Poyet no lo sé descifrar. A lo mejor es porque yo soy muy malo, pero no lo sé descifrar.